... He visto, o he interpretado, que he visto esencia en todos en algún momento. Un bolo no sé qué, una niña que no sé cuánto, lo que fuese. Tengo sentimientos encontrados ahí de decir, hostia, estoy en un sitio de ocupado, machacado, pero yo me lo estoy pasando en grande y de ver a la sonrisa de la gente y de ver qué bien me lo paso tocando, haciendo un poco de circo, ¿no? O intentándolo con vosotros y tal. Y estoy con un sentimiento de que me lo estoy pasando de puta madre. Y no es un escenario, justamente, típico de pasarte lo de puta madre. Es muy intenso, pero a la vez muy humanizante, ¿no? Y muy reconfortante esa confrontación de situaciones, ¿no? Y también, pues, no sé, relativiza un poco también todos nuestros problemas, ¿no? Porque te das cuenta que, bueno, que lo nuestro... Tenemos muchas cosas que hay que mejorar en nuestra sociedad, pero que comparado con lo que se vive aquí, pues, es bastante menor, ¿no? Lo que nosotros padecemos en nuestro día a día, ¿no? Como música, claro, evidentemente, te das cuenta del arma que es, ¿no? Y de la fuerza que tiene de cambio a todos los niveles, ¿no? Yo como músico creo que es en el sitio donde más músico me he sentido. Como músico. Porque, al final, soy músico un poco, una parte que me llena como músico es transmitir con la música felicidad o alegría. Creo que hemos sabido conectar bien y creo que, bueno, y que hemos aprendido mucho de esta otra cara de la música, que no es solo música para bailar y para divertir, es música para bailar y para divertir, pero con un trasfondo diferente al que hay en un festival habitual que hacemos, diríamos. El tour por el Aida Camp ayer por la mañana fue duro, bastante duro, pero yo creo que, sobre todo, el momento en el que el centro, la asociación, estuvimos viendo el vídeo donde se veían las actuaciones del ejército israelí cuando entra dentro de la barriada y le rocía con líquidos de estos de orin ni las casas, y eso fue muy impactante, ¿no? Fue como, lo veías y te hierve la sangre. Tiene un momento muy guay en los bebinos, tío. Cuando estáis haciendo el payaso, con lo de las manos y toda esa movida, los dos chiquillos que estaban en el suelo, sentados ahí como para aguantar el golpe, la cara de esos dos chiquillos es espectacular, tío. Que a lo mejor nosotros si fuéramos allí a, no sé, a un cole o hiciéramos, no sé, no, no, no sé yo si nos saldría a lo mejor la magia que nos ha salido aquí, que ha sido algo como que a ti se te descontrola, ¿no? Que de repente sale ahí algo y tú te tiras y vas para adelante con eso, ¿sabes? Y eso también lo he pensado en algún momento de aquí. Y, hostia, estamos aquí pletóricos todos. Es una manera también de, como de, de construirse un poquillo, ¿no? De quitarse así algunas, algunas máscaras que pesan un poco a veces. ¿Y cómo no te vas a desmilenar cuando ves a gente? Los niños, que igual no sé si están en el contexto donde estamos nosotros, ¿no? Pero quedas a sus espaldas, ves el muro, ves a militares. Joder, a mí me impresiona ver una metralleta. Y veo que nos ponemos a tocar y le sacas la felicidad que le sacas. Son niños y están viviendo lo que están viviendo, ¿sabes? Convivir con, con, con Mordor que decías tú, ¿sabes? Convivir con las torres esas que, a mí me da miedo. ¿Visteis lo que íbamos a hacer cuando decimos la reunión de una furgoneta contigo? Que claro, era, había que hacer muchas cosas, pero que lo que menos importaba era lo que nosotros realmente hacemos. Que bueno, nosotros dos igual sí que nos dedicamos a tocar por la calle, pero el grupo como grupo no. Y al final lo que más nos ha llenado a todos, ya no a nosotros dos que solemos tocar por la calle, ha sido lo de, el pasacalle, que tú, yo te veía un poco como, hostia, no sé si estos querrán hacer esto, ¿no? Te lo notaba, un poco como que, pero realmente nosotros, la banda, todos en sí, creo que lo que más nos ha llenado a todos, ha sido tanto tocar en colegios, como tocar el pasacalle, más que los conciertos en sí, porque el concierto en sí, al final, son las condiciones que son, las que hay, y la finalidad cual era, era intentar hacer felices a alguien. Estamos aquí para, para esto, tío, si es que hemos venido para esto, decíamos, hostia, estamos cansados y tal, pero bueno, hacemos el tour y luego hacemos el bolo. ¿Queréis hacer cole? Claro que queremos hacer cole, hemos venido a esto, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!